El problema es si seremos capaces algún día de construir un cerebro humano. La respuesta para mí súper clara es que sí. Lo que ocurre es que el tiempo que se va a tardar en reconstruir un cerebro depende de los medios de los que dispongamos. Hay grandes proyectos que nos planteamos con esa idea, que solicitamos una serie de recursos que luego nos alcanzan esos recursos y tenemos que ir alargando ese periodo. Pero es clarísimo que nuestro cerebro, nuestras habilidades técnicas y científicas que avanzan de una forma exponencial, en un tiempo que todavía es indeterminado, dependiendo de esos recursos, conseguiremos algún día reconstruir el cerebro porque el cerebro es una máquina biológica y algún día conoceremos todos los secretos del cerebro. ¿Por qué no? Uno de los grandes problemas para conocer el cerebro es su tremenda complejidad. Disponemos de herramientas muy sofisticadas que nos permiten avanzar de una forma extraordinaria para el estudio del cerebro. Pero aún estamos muy lejos de poder abordar el tema principal que es la estructura, el diseño íntimo de lo que es un cerebro humano. Pero, como ya he comentado antes, esto no es difícil, no quiere decir que es imposible. Cada día, yo a lo largo de mi carrera científica, he vivido momentos que han representado un antes y un después. He pensado, a veces, que técnicas o formas de estudiar el cerebro que eran prácticamente ciencia ficción, pues resulta que ahora es una realidad. Por eso, muchas veces, pensamos que cuando seremos capaces de conocer un cerebro, hay compañeros que piensan que eso es imposible. Pero eso es absurdo, porque, como ya dije antes, nuestro cerebro cabe en la palma de una mano. Y los avances tan extraordinarios que ha habido desde los tiempos de Cajal son espectaculares. Dentro de 500 años, ¿qué sabremos sobre el cerebro? Pues probablemente conozcamos prácticamente todos sus secretos. ¿Qué es lo que se ha hecho en el cerebro? Nosotros somos nuestro cerebro. La base de nuestra humanidad es el cerebro. Entonces, aquí surge un tema que es muy interesante. Si algún día pudiéramos construir una máquina semejante a un cerebro humano, pues lo que vendría a continuación es el tema de las máquinas pensantes o sintientes, algo que se ha ido discutiendo a lo largo de la historia. ¿Qué va a ocurrir si eso ocurre? Pues eso no lo sabemos, pero va a ser un tema, apasionante. Si somos capaces de imitar nuestra máquina biológica, que es el cerebro, ¿qué va a emerger de ahí? Es un tema filosófico-científico de máxima relevancia. Nuestro cerebro utiliza algoritmos matemáticos para responder al entorno, ya que es importante darnos cuenta que el entorno es muy variable, no podemos actuar de una forma determinista, con la misma respuesta ante un estímulo, porque esos estímulos, esa información del mundo externo, varía constantemente. Entonces, nosotros tenemos que estar haciendo siempre cálculos probabilísticos de lo que va a ocurrir. Nuestro cerebro está constantemente interpretando el mundo externo y haciendo una interpretación probabilística de lo que está ocurriendo. Es una máquina matemática extraordinaria. Si supiéramos imitar nuestro cerebro utilizando esos algoritmos, podríamos avanzar muchísimo más rápido en el desarrollo de ordenadores neuromórficos, es decir, inspirados en cómo funciona el cerebro. Los ordenadores neuromórficos se inspiran en cómo funciona el cerebro. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros reconocemos una cara, o una forma, o un objeto, somos capaces de, cuando aprendemos a ver esa imagen, de reconocerlo incluso con un ruido enorme, es decir, podemos verlo en un sentido borroso, de una forma muy difusa, y lo hacemos muy, muy rápidamente. Y eso todavía los ordenadores no saben hacerlo. Por ejemplo, imaginemos que tuviéramos una máquina que reconozca las caras, igual que hace un cerebro humano, de una forma muy eficaz. Entonces, como nosotros podemos enseñar a la máquina, y la máquina luego es mucho más rápida que nosotros, puedes reconocer miles o millones de caras de forma casi instantánea, pues a nivel de seguridad, por ejemplo, puede ser fabuloso. Tenemos unas cámaras, por ejemplo, en un aeropuerto, que todas las caras de todas las personas que estén allí sean reconocidas de forma inmediata. ¿Cómo nuestro cerebro procesa las imágenes? Pues es una cosa impresionante. De hecho, las imágenes que generamos aquí, de microscopía electrónica, para ver conexiones sinápticas de las neuronas, o para detectar las formas de las neuronas, para nosotros la podemos seguir muy fácilmente con un lapicero, podemos distinguir una prolongación de una célula con otra, trazarlo, pero si lo haces de forma automática con una máquina, eso es muy, muy difícil. Hay, de hecho, cientos de laboratorios, ingenieros, médicos, bueno, de matemáticos, que están tratando de hacerlo. Y es súper difícil. Y para nosotros es súper fácil. Entonces, nuestro cerebro es una maravilla. Una vez que, cuando uno ya empieza a obtener una gran base de datos, a tener datos muy complejos, la única forma, luego de poder comprenderlos, es hacer modelos, visualización de los datos, y para eso hace falta superordenadores, porque las imágenes que se generan en los laboratorios modernos de neurociencia, como el nuestro, de neuroanatomía, pues generamos miles y miles de imágenes que son muy difíciles de que la soporte un ordenador normal, o incluso varios ordenadores, pero cuando procesamos las imágenes, la cantidad de datos que se generan son extraordinarios. Entonces, si no tenemos súper ordenadores, no podemos avanzar. Las espinas dendríticas, por ejemplo, que son unas estructuras que tienen la mayoría de las neuronas del cerebro, que es en donde se forman la mayor parte de las conexiones sinápticas, resulta que una sola neurona tiene unas 20.000 espinas, y esas espinas, a su vez, son muy complejas, y es como un procesador, un ordenador. Entonces, una sola neurona cortical del cerebro tiene, como si dijéramos, 20.000 ordenadores en esa neurona. Entonces, como hay millones y millones de neuronas, pues es como si fueran millones y millones de ordenadores en nuestro cerebro. Entonces, claro, para poder procesar información como lo hace un cerebro humano, no tenemos todavía ningún súper ordenador que procesa tanta información como lo hace el cerebro humano. El proyecto Blue Brain surgió como una colaboración internacional para tratar de reconstrucción de una pequeña unidad funcional del cerebro que se llama columna cortical. Es una estructura que se llama así porque es como si fuera una pequeña columnita que tiene medio milímetro de diámetro y que se piensa que todos los circuitos se repiten a lo largo de todo el cerebro, es decir, que es la unidad funcional básica. La idea de este proyecto es tratar de coordinar la actividad interdisciplinar de distintos laboratorios a nivel molecular, a nivel fisiológico y estructural. Y la idea es ver, reconstruir ese circuito en sílico, es decir, para luego hacer un ordenador y esa sería la primera que luego con ese tipo de modelo iríamos ampliando a todo el cerebro. Es un abordaje interdisciplinario, intervienen ingenieros, intervienen matemáticos, físicos, fisiólogos, biólogos moleculares, biólogos anatomistas, etc. Gracias al Blue Brain hemos sido capaces de avanzar de una forma considerable en el estudio del cerebro. A veces es difícil explicarlo cuando normalmente los grupos de neurociencia trabajamos de forma aislada o colaboramos uno o dos laboratorios o tres como mucho porque es muy difícil tener grandes proyectos de larga duración y que colaboren muchísimas personas porque se implica un mayor número de una financiación más grande. En el caso del Blue Brain disponemos de una buena financiación y además 10 años. ¿Y por qué 10 años es mejor que 3 o 4? Pues muy sencillo. Ahora que estamos justo en la mitad del proyecto, ya hemos 5 años, es cuando más estamos produciendo. Porque cuando empezamos a hablar entre el biólogo estructural y un matemático, por ejemplo, es muy difícil comunicarnos entre sí porque, claro, el matemático no sabe de neuronas, por supuesto. Yo de matemáticas sé muy básico. Y, claro, yo, por ejemplo, el estudio de los estudios estadísticos espaciales o estudios complejos de la geometría de las neuronas, eso no es fácil y no está en los libros. Hay que desarrollar nuevos métodos matemáticos para analizarlos y para entendernos entre nosotros es realmente muy difícil. Eso es un abordaje interdisciplinar importante. Entonces, cuando ya estamos en el proceso, ya que vamos bien, como si dijéramos que ya nos entendemos perfectamente cuando hablamos de los ángulos de los árboles de las neuronas o análisis bayesianos o machine learnings para analizar circuitos, nos vamos entendiendo y entonces ahora somos mucho más eficaces y producimos más. Y gracias a este proyecto resulta que nosotros disponemos de unas nuevas máquinas para estudiar el cerebro y las imágenes que obtenemos no las podemos examinar de forma automática porque no existen algoritmos que nos lo permitan. Y puesto que estamos en un equipo interdisciplinar, hemos sido capaces de desarrollar algoritmos específicos para esas estructuras. Hay un algoritmo que se llama Spina, que acabamos de sacarlo hace poco, lo estamos desarrollando, y ya hay 65 laboratorios en todo el mundo que lo están utilizando para analizar las imágenes. Música Gracias por ver el video.